Amigos de www.racingclub.com.ar Amigos de la web, estamos con Gastón Díaz Bueno, contanos un poco sensaciones del partido del otro día con defensa Las sensaciones son positivas, creo que se hizo un buen partido La concentración fue importante En donde lo que hemos trabajado con Diego en la semana Se hizo casi a la perfección Así que esperemos seguir por este camino Que va a ser importante tanto para nosotros como para todo Racing ¿Cómo se maneja la paciencia luego de un 3 a 1 y un partido con un triunfo contundente? No, laburando y tratar de mentalizarnos en lo que viene, que es San Lorenzo Sabemos que tiene un plantel también muy bien conformado En donde tiene un partido mañana muy importante Que cualquiera que juegue el domingo lo va a hacer de la mejor manera Y nosotros mentalizarnos en poder ganar acá de local Que es más que importante Con toda la gente a nuestro favor Y bueno, nada más que contra San Lorenzo ¿Qué te imaginas del estadio en el primer partido? Habiendo ganado el primer partido 3 a 1 No, creo que como se ha hablado el fin de semana La gente se ilusiona, sabemos Pero bueno, nosotros manejarlo con la mayor tranquilidad posible Para poder hacer un buen partido y darle otra alegría a la gente Y tratar de seguir un camino que vamos bien Vos sabés que en la página del club continuamente hay interacción Todo el mundo siempre se mete, ve la nota, pincha ¿Qué le prometemos al hincha de Racing si metés un gol el domingo contra San Lorenzo? Uy, no sé, regalaré alguna camiseta a ustedes y después la sortearán Está hecho Está hecho, perfecto Mirá que van a gritar el doble ahora por vos ¿Por una camiseta? No, olvidate, si hacemos un gol te regalo la camiseta Y si se puede el pantalón lo hablaremos con el utilero Pero ojalá pueda convertir Y si no soy yo, que sea cualquiera Como para mismo darle una alegría a la gente Gastón Díaz, señores, en la web de Racing Gracias Gracias